Aunque este lunes de Pascua ha supuesto la vuelta al trabajo de muchos aragoneses, hay algo que lo ha hecho un día especial, la mona de Pascua. Como marca la tradición han sido muchos los que han acudido a su pastelería preferida para disfrutarla o regalarla. Los padrinos tienen que dar la mona a los ahijados. Ahora mis ahijados ya tienen 30 y pico de años y ya no les doy la mona. Cuando era pequeña siempre me regalaba a mi madrina una mona de Pascua. Una de forma de barça, otra de un conejo y otra de un vino. Me has comprado un huevo de Pascua para ponérselo esta tarde a la niña en el jardín, que es un poco la tradición del día de Pascua. Cada año una figura diferente, una pelota, un aro. Existen monas de chocolate en forma de huevo, casitas e incluso exclusivos bolsos y zapatos. Además, nunca falta la mona típica aragonesa, compuesta por bollo y un huevo duro. Este año, por ejemplo, lo que para niños más pequeños nos piden mucho lo que es la patrulla canina, la pepapí... Y bueno, para más mayores, sobre todo para chicos que siempre son más complicados, las equipaciones de fútbol. Tanto Madrid como Barça, como Zaragoza, el Atlético nos han pedido mucho este año. Este año las pastelerías han notado un incremento en las ventas, no solo de las monas, sino de otros productos típicos como las torrijas.